Buenas gente estamos en Subnautica Pelucero y lo último que hicimos fue inyectarle el antídoto al pet glacial este que sigue muerto y poco más tenemos que ir a buscar artefactos de los arquitectos y ya finiquitar el juego con eso iremos a en Prawn imagino así creo que le vamos a dar uso al Prawn que será más útil vale la putada ahora es volver para allá yo creo que me voy a matar o algo yo me mato aquí paso de hacerme todo el recorrido que me deje directamente en el en el soundtrack y va a tomar por culo sabes a hostia limpia venga puente sin cuerda me he quitado un poco eh espérate desde aquí arriba a lo mejor me quito más a ver tenemos cosas que perder nada interesante realmente esto lo hago porque soy un poco vago no pero bueno joder que poco me quito tío no puedo caer de cabeza o algo espérate por donde habíamos subido antes donde coño era no por aquí no bueno nos podemos salir fuera y congelarnos no directamente tardamos menos yo creo aquí me he salido para escanear algo vale yo creo que dos hostias más y listo a ver si podemos caer de cabeza o algo de cabeza de cabeza no hemos muerto pero hemos muerto bien has muerto qué tragedia me ahorro el paseo sabes y nos vamos a por los artefactos de arquitecto que realmente creo que los busqué alguna vez y no supe encontrarlos tenemos los compartimentos sí vale vamos a base primero no 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 es al revés al revés así la base está más o menos a mil metros y creo que nos iremos en el prawn eh no lo sé a ver en profundidad hay que ver la profundidad yo creo que el prawn tiene más profundidad lo que pasa que si es verdad que el prawn puede ser un pelín más lento eh habrá que llevarse surtido de bebida de comida de tal para no pasar apuros ya debería verse la base dentro de poquito y si pillamos esto rápidamente puede que sea capítulo final no lo sé dependiendo lo que tardemos en pillar los artefactos y si los encontramos claro algún día los encontraré eso seguro vale detrás de esa roca tenemos la base ahí se empieza a ver la verdad que pedazo base eh tampoco hemos sacado mucho partido pero es que tampoco se le puede sacar más partido vale antes de pillar el prawn vamos a beber a comer vale y vamos a pillar de aquí comida y agua eh comida me voy a llevar dos agua no me voy a llevar de esa que esa agua es mala vamos a dejar los antídotos los pingüinos el mando y me voy a llevar una baliza por si acaso prefiero pillar el agua de la depuradora que era era esta de ahí arriba tal vez creo que esta era la depuradora vale voy a llevarme otra de agua voy a llevarme tres por si acaso prefiero que sobre el prawn ¿dónde está? aquí tenía mejoras el prawn ¿no? si mal no recuerdo a ver las puedo mirar desde aquí o tengo que subir a ver entramos y lo miramos desde abajo directamente vale a ver las baterías de iones perfecto contenedor un cuarto bueno tampoco me preocupa y mejoras tenemos el cañón de propulsión el brazo taladro almacenamiento tal tal le falta una eh ¿cuál le falta? le falta la profundidad ¿no? le falta el de profundidad claro esto solo baja 400 metros así tal como está no nos sirve hay que hacerle la profundidad al prawn pero sube coño que esto era no sé si era aquí o en el la estación de modificación mk1 vidrio esmaltado rubí y fibras sintéticas que raro que no tuviera esto hecho ¿eh? a ver si tenemos los materiales yo diría que sí a ver vidrio esmaltado aquí tenemos titanio 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 vale en esas estaba todo lleno de titanio si no me equivoco aquí hay vidrio esmaltado o solo cuarzo ostia vamos un poquito más de cuarzo eh titanio 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 más titanio no me voy a aburrir aquí a ver en estas del centro suelo poner titanio pero de vez en cuando también pongo mierda que me sobra como aquí vidrio tenemos vidrio esmaltado vidrio esmaltado necesitamos dientes ¿eh? creo que eran ¿con qué se? eran con dientes de acechante creo ¿no? pero es que aquí no hay acechantes fibras sintéticas vidrio esmaltado ¿qué nos pedía exactamente? a ver nos pedía ¿dónde está? lo que estamos buscando estamos buscando el mk1 3 rubis vale 1,2,3 claro que por eso llevaba yo los 3 rubis encima ahora que me acuerdo que era para hacer eso y no se lo hicimos espérate vamos por fuera que tardo menos eh ¿qué ha sonado? ha sonado el acuario ¿no? pero no estoy yo en el satrack sube 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 el baño vale hacemos mk1 y tenemos que ir a la estación de modificación para hacer el resto que la estación la tenemos aquí y va a haber que comer ¿eh? y otra vez pero bueno de esto voy a pillar peces ahora se atrack se atrack se atrack mk2 del traje prawn aquí está una cianita y dos níquel tenemos iones, cobre, cianita y el níquel lo teníamos por aquí el prawn creo que no tenía mk3 ¿eh? creo que el mk2 es el máximo mk2 del traje prawn y esto ¿cuánta profundidad le da? no se puede acumular tal tal eso ya lo sabemos vamos a dejar esto prefiero comer peces ¿eh? prefiero comer peces ¿eh? prefiero comer peces a gastar de eso los voy a pillar normal y los cocino en un momento pues si no vente, vente ven pez que te voy a comer me como el mirón a ver si lo pillo tío le estoy dando y no lo coge no lo pilla ¿eh? ahora vale necesitamos un erosaco por lo menos a ver comida puedo comer plantas que tengo ahí dentro realmente aquí tenemos un erosaco ¿vale? perfecto perfecto un agua y comida y comida y ya podemos ir a buscar los artefactos con todo al máximo con todo al máximo agua comida, comida, comida comida perfecto pues vamos a ponerle la mejora de profundidad al prawn y nos vamos no se a cual primero pero bueno supongo que a ese energía mejora no coño quita mejora a ver 1.100 metros 1.100 metros y el otro ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto bajaba? a ver, voy a mirar porque más o menos ahí están ¿eh? o el chatrack baja más 1.000 no, baja más el prawn vale 100 metros más pero claro es que esto me dice que está a 1.200 ¿no? a 1.300 es poquito para el prawn ¿no? no sé, ya veremos tendría que mejorarse una más de profundidad vale, ¿dónde tenemos? ahí abajo vamos a quitar el resto de balizas puente esta la base sí que la voy a dejar y el prawn debería dejarlo también ah, vale, está puesto pone que es para allá lo que pasa es que me marca por aquí pero la bajada puede que sea otra tampoco tengo los mejores brazos a ver, el del taladro es bueno pero el otro me parece una mierda artefacto de los arquitectos para allá abajo me la sudan los bichos habrá que ir bajando todo lo que se pueda 500 metros esto no tiene para poner luces o algo vale, tenemos uno allí a 1.000 metros y otro allí a 400 bajamos por aquí si, ¿no? mejor por favor habría que bajar más, eh no será por aquí, ¿no? no será por aquí, ¿no? no, por ahí no podemos pasar 400 metros 400 metros ¿cómo llegamos hasta allí? yo voy a ir bajando todo lo que pueda, ¿eh? por aquí creo que es por aquí creo que es y si no me equivoco por aquí había un leviatán, ¿eh? de estos tochos 1100 no sé cuánto 514 hay que buscar alguna salida por aquí abajo sí, sí, sé que hay un leviatán y no hace falta ni que me lo avises me acuerdo nos estamos alejando de ese ahí está el leviatán a ver a ver yo es que miré un vídeo y era por aquí y era metiéndose por ahí debajo, creo pero no sé si tengo que pillar primero lo otro de todas formas me gustaría probar a tirarme por aquí a ver qué hay ese pone que está más arriba tío, esto está muy oscuro a ver, vamos a recargar energía hay que subir, ¿eh? no tenemos energía fuera, bicho fuera, bicho te rajo, ¿eh? Hijo de la gran puta Aquí tenemos el brazo Que ya llevamos Vale, artefacto de los arquitectos Ese era el otro, ¿no? El otro estaba más arriba Podríamos pillar este de aquí primero, ¿eh? A ver si podemos pillar este Lo que pasa es que la batería a esto le dura una mierda 700 metros Este es el brazo taladro Otro brazo taladro, si no me equivoco No, no, no Joder puta No me destruyes el prado Vale, tenemos que salir Y reparar esto No vengas Cuerpo a cuerpo creo que me mata de una hostia Vale Tenemos artefactos ¿Cuál era el que estábamos siguiendo? Era el otro Este de aquí Esto es un poco rayada Tío, no seas pesado Tenemos que salir de aquí, eh, gente Porque si no al final El puto bicho nos va a reventar el prawn Es que no sé cómo llegar a los putos artefactos 800 Era este que estábamos buscando Pero yo que sé A ver cómo podemos llegar Vete a tomar por culo ya Claro, es que por aquí no hay salida Creo que he pisado un pez o algo Creo que va a haber que subir o algo Por aquí no estoy encontrando ninguna ruta No encuentro la ruta No caigas más abajo Ahí vale Tenemos uno Ahí que arriba Bicho Me dejas por favor Tenemos que reparar el prawn Porque si no Antes de atacar Siempre Emiten un sonido Así que No nos puede pillar No nos puede pillar de sorpresa Vale, el otro Estaba ¿Dónde estaba el otro? Estaba arriba, ¿no? Ahí arriba está Tenemos que ver Por dónde podemos subir La putada es que esto no tiene luces No, al final acabo bajando más Y he estado por aquí Yo no he estado No he estado Necesitamos una subida Necesitamos una subida Que realmente no la veo Aquí seguramente nos ataque el puto bicho otra vez Que si no me equivoco Que si no me equivoco El bicho custodiaba una entrada Que era importante A ver por dónde Podríamos subir Esto parece que no tiene subida Tiene pinta de que no va a tener subida esto Podríamos probar a bajar Todo lo que podamos Y ver si encontramos una ruta para el otro Porque yo por aquí creo que no he estado en la vida Quiero ver qué encuentro por aquí Ahí hay otro leviedad Imposible Una instalación Vale Por la zona dice Me da que va a ser por aquí Bicho Eres muy pesado tío Este es otro Pero joder Tío Esto no tiene energía nunca Esta es Podemos pasar con el prawn Parece que no La toma por culo Bicho Mi próxima forma Claro Pero esto es para venir después Me está diciendo Que este es el final Aquí es donde tenemos que pillar sus Partes Y luego venir aquí Entregarlas Y hacerle un cuerpo De momento En tema partes Tenemos una Son tres Y tenemos una Nada más Pero es que Son bastante jodidas De pillar Tenemos el esqueleto Nos faltan los tejidos Y los órganos Pues nada Hay que seguir mirando 1700 Y la otra 800 Parece que esta puede estar a la misma altura Así que aunque esté lejos Vamos a ir a por esta A ver si la podemos pillar Espérate el bicho pesado Hay que reparar el prawn Que si no estamos muertos Tío Eres muy pesado Bicho Déjame parar Voy a tocar los huevos A otro El problema es que como me vuelvo a atacar No sé si aguanto Hay que alejarse de aquí Pero rápido Ponerse seguros Mierda Pero ahí no hay camino Y reparar esto A un cuanto antes Es un bicho raro Porque no te come Por la boca Te come por la tripa Bicho pesado De los cojones Vale Yo pensé que era bajando Pero bajando No he visto más rutas Pues gente Llevamos 34 minutos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y así de paso aprovecho Y miro algún vídeo Para mirar rutas O algo Porque es que si no No lo voy a encontrar Tenemos que buscar Los artefactos Del Del bicho este Como se llamaba Componentes de los arquitectos Tenemos que buscar Esas dos piezas Llevatas Donde acabamos de entrar En la base esa Que no será difícil De encontrar Y después de eso Pues creo que ahí Acaba el juego Así que poco más Nos vemos en el próximo Donde acabamos de entrar